La cumbre de Cosimo se fue Esa noche Ahí va Y esto es Vamos a verla Así con sabor Dice Agua de Gita con salada Somos de Superesar Anunciando nuestra llegada Para hacer ellas En alma ya en Erika Erika Y Sita Nacional Todo malo Majestad Domínio por Manny por Cielo Tiene buscándose lleno en el cielo Chabacha de Metal Buscándose por estar Una vez más Ese lobo Hermano de los caras Sabuevo Hoy presente con sonido Superstar Vamos a verla Esta noche Ya venimos Ya llegamos Con Superstar nos reportamos Angelitos de Metal Hoy presente Seba Monzo y una galleta Las niñas se prestaran las más coquetas de Ere Yaneli y Anil Dalma Y Erika Y Sita Nacional Todo 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 Más coquetas Pocos Pocos Nos quieren Muchos nos odian Los dignos del mañana Sí nos odian Tiger, Beto, Uco, Mele Vanillas, Carlos, Madrazo, Chingón Y esos cueros Super Madrazo, Chingón Super Madrazo, Chingón Super Wifi, Wifi Debajo de aquellas balmeras Hay una laguna Tú podras tener Muchos seguidores De la Comunidad Super Madrazo Super Madrazo Para ellos Mi Jere Yaneli Alma Erika Y Sita Nacional Todo 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 Agua dulce Agua salada Wifi Wifi Los 10 Sádicos En los 100 Dos de llegada Para Chivo Torro Miki Wino Chessy Chessy Emi Oye suena Chessy Con sonido Super Star Para cuatro Brothers Es de Marcin y Charlie Chessy 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 Es internacional Todo caballito Y esos manos Como me hacen llorar Whippy Whippy La Pusina Pise 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 La Cd Records La Casa de los Éxitos Allá en la 9 Raúl, tu nombre es un presente sonido Los Dillos 12 Y Pequillos y Desabarables siempre Se hemos seguido para Peggy Pantera Piraña Puchicas Para Chiquilín Aquí siempre Pereza Baila Piraña Baila Piraña Baila Baila A no verá A no verá Vamos ahora Para mi compadre Cigarrín Este es mi compadre Cigarrín Ya no es cigarrín Ahora esguerín Ahora esguerín Ya creció Ya creció Todo caballito Para el chiquilí que se portó pesada, se fue a su escuela compadre, déjalo, se fue a su escuela mi compadre chiquilí, hoy tiene un evento de su escuela, pero mi compadre chiquilí me vino todo fresa, todo traqueado, hasta parecía champenar. Dice mi compadre que se veía guapo, iba a ser su primera comunión, venimos, cruzando ríos y mares, para siempre, siempre, nunca, nunca le fallamos, para el maldito barrio pareja, para Choco, Chester, Villagi, Peluches, Chivo, pégame un grito, para beber algo que no puedo, para monstruos, Allá en la tierra, fuera, 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 ahí, es Cristo y los cienesales, puede ver, oye siempre, Super T-Star. Super T-Star, que ya llegué. Super T-Star, que ya llegué. En el consejo de Juárez, y su serrido, Superstar. Del cielo cayó en el ano, sin pies y sin manos, a felitos sin amor. Todos como hermanos, parece Rune, Richard, Aldo, Carro Leo, García, Barca Borracho, Estrellita Marinera. Y con esta nos vamos, hasta el otro día, a la cabeza. Con esta nos vamos, hasta el otro día. Con esta nos vamos, hasta el otro día, a la cabeza. ¡Suscríbete!